Está en rojo porque está grabando, y está grabando nuestras voces nuevamente, nuevamente, otro año que comenzamos, ya por fin, por fin, ya arrancamos, ahora si vamos a estar subiendo semana con semana, semana con semana un episodio con todos ustedes, bienvenidos a Citadinos MX, hola a todos, hola a todas, un gusto tenerlos en este 2023 ajetreado, como ven, van 10 días, Empezó con todo, ya nos metió 10 centímetros, ya nos metió 10 centímetros, un centímetro por día, ya nos metió un choque en el metro, aparte, que miedo, viajar en el metro así, ahora si como chilangos podemos decir, te acuerdas que hicimos la entrevista, de que querían agregarle al metro, pues ya nos da confianza andar en metro, no, para nada, Hacerles el recuerdo que, pues el metro hace unos días, el sábado, hace 3 días, sábado 7, chocó, en la mañana, ajá, como las 9, como que se quisieron cruzar los metros, y uno se subió al otro, atrás, como perro, no, no sé, le perrió un metro, un vagón a otro, sí, y madre, se muere una chavita, dice, se llamaba, se llamaba, Estudiaba en la UNAM, estudiaba en la UNAM, una de esas universidades que donde salieron muchos de nuestros entrevistados anteriormente, en años pasados, así es, y sí, se murió una chava, no, qué trágico, como destino final, ¿han visto? No mames, se me hace que le dijo a su mamá, no, no quiero ir a la escuela, mamá, porque pienso que, bum, no mames, no, sí está, está mal pedo, güey, sí está, porque se supone que debe ser un transporte seguro, y resulta ser que siempre, ¿no? En mi cabeza, una cosa es que no llegues a tiempo, güey, que se llene, que no esté tan chido, pero pues otra que sí esté seguro, güey, que te suba y que llene, que te bolseen, que te arrimen el camarón igual, que te peles, o cosas así, ¿no? Sí, pero ya que pienses que no vas a llegar, ya los chilangos tenemos ese miedo, ¿no? Sí. Que no sabemos si vamos a llegar o no a nuestro destino, los que usamos en metro. La vida es un riesgo, cariño. Porque pues están los fresas que nada más usan su automóvil y contaminan día con día. No, sí, subo al metro, güey, meto a bus, cómo no. Eso es. Sí, yo nomás en las fiestas me voy, la neta, en el metro. Pues es que es lo más práctico, ¿no? La verdad es un transporte muy rápido, es económico. Como en todas grandes urbes, el metro siempre es la mejor opción, creo, ¿no? De moverte aquí, sí, el transporte público. Ahora el pedo es que sí estuvieron diciendo que... Que estaba fallando. Estaba fallando, ¿no? Los del sindicato. Pues que habían reportado, ¿no? No, no, también unos usuarios, güey, habían reportado que se escuchaba como... No sé si sea cierto, güey, pero que en esa parte o en esa zona, güey, se escuchaban como ruidos de las vías. De los pugidos de los gays que van atrás, cogiéndose. Hay de todo en el metro, güey. Y ya uno no puede viajar seguro, te digo. No, ya no. De ningún lado, güey, ya. El ya te la sabes. El agua es porque se cae. El agua es porque choca, ¿no? Los montachoques, ¿no, mames? ¿Dónde se te...? ¿Cuántos más, peña? Con razón todos los que vienen... ¿Cuántos más, peña? Con razón todos los que vienen a la ciudad dicen que tienes que estar a las vivas. Y sí, ¿no? Ya llegamos a ese punto. Como el presidente de Estados Unidos. Sí, luego, luego bolseó al... A ver, súbete a mi carro, papá. Lo bolseó y ya después dijo... Ay, lo recibí bien. Vino el presidente de Estados Unidos. O está, ¿no? Creo que hoy se va en la noche. Todavía. Buen viaje, Mr. President. Todavía. See you later. Se supone que también se abre el metro, ¿no? Una parte de la línea 12, güey, a partir del 15. Se va a abrir el metro. Después del madrazo, ¿no? Pero todavía no ponen la parte que va elevada, ¿no? No. O sea, va a servir de... ¿Qué es? ¿A talico o cuál es? Ya ves cómo no lo usa, güey. Nada más le hace la mamada y que dice... No, güey. Yo lo uso para quedar bien. Jajaja. Inche queda bien, güey. Inche queda bien, güey. Por eso choca el metro, güey. Porque está así. Políticamente correcto. Ya lo dejé bien, lo pintamos nada más y verga, güey. Sí, yo lo dejé bien, güey. ¿Por qué, güey? Yo trabajo bien. En mi mente pasó a veces el chiste. Se había tapado, güey. El mal chiste, güey, de que... Y se fue a desmadrar, güey. No mames. Por personas como un amigo, desmadra la ciudad, güey. Sí, Javier, saludos. Dejala que estés bien. Sí, güey, saludos. Recupérate, hermano. Recupérate de esa lobotomía que le hicieron nuevamente, ¿no? Sí, güey. Se extirparon un pedazo de cerebro. Y una rinoplastía también. Y una rinoplastía general. Y una lipo, güey. Ándale. Y dice que se va a poner chichis. ¿Va a quedar? ¿Cómo has visto? ¿Has visto al Ken de carne y hueso, güey? El Ken es el que atropelló al tamalero, güey. No, mames. ¿Así se llama, güey? ¿No era una señora? No, güey. Era un hombre. Era una señora, güey. No. La de la camioneta blanca, ¿no? O esta no, no de otra. Ya está sacando. Se me hace que tú lo atropellaste. Ya no tengo camioneta blanca, güey. Entonces. No, tiene camioneta. El que mató al tamalero, güey. Era un minicúper, ¿no? Pero se llamaba Ken, güey. Y lo entambaron, ¿no? También se comenzó el año con eso, güey. Ese sí no lo supe. Solo supe el de la camioneta blanca que también atropelló. Creo que en Naucalpan. A un tamalero. Pues es ese, ¿no? Es ese mismo. No sé, güey. Pero era una camioneta blanca, güey. No, yo creo que tu tele ya está fallando, güey. O te estás haciendo del tónico, cabrón. Sí, cabrón. Ya cambié de oftalmólogo. Tal vez sí. Sí, más aumento. Pero sí, también empezó con esa noticia de que se atropelló al tamalero, güey. Lo soltaron los cabrones primero. Y después, entre todo el ruido de las redes sociales que se hace, pues pidieron que se encarcelara o que se atrapara de nuevo a este güey. Y después sale su esposa a chillar que, pues, comete un error. Que lo comprendiéramos. Que lo perdonáramos. ¿Tú lo perdonarías? Pues que pague y encomiende su error, güey. O sea, tambo. Pues sí. Porque al final, yo no soy el del perdón, es el señor del tamal, güey, entonces... Oh, yo pensé que el señor... No, pues, otro perdón más grande, ¿no? Entonces, la verdad, sí, tiene que hacerse responsable de sus actos. Eso es lo que pienso yo. Que lo chinguen. 24 años y, pum, va a estar en Cana. No, manches. Es un chingo de tiempo, ¿no? Que reflexiones sobre sus actos. Sí, gacho. También una de las noticias que estuvo como a principio de año fue que... No sé si se acuerdan del patinador Mario Sainz que estaba acusado de suicidio... De matar a una chava, güey. Pues también Cana, güey. ¿Ah, sí, ya? Sí, güey. Sentenciaron que es Cana. Ya hay varios, ¿no? ¿Encanaditos? No, manches. Aguas, güey. Ya no vendas facturas, cabrón. Ya dejé ese negocio. Finche facturero, güey. Ya dejé ese negocio. No, hombre. ¿Por qué si no? Eso del Bitcoin ya no sale. No, ya. El Bitcoin ya no sale. Me van a tener que ir a visitar. Compren Bitcoins ahorita que está a la baja, ¿no? Sí, ahorita. Ármense. Ármense unos Bitcoins. Yo ya me armé de unos. A ver si nos hacemos millonarios y dejamos este pinche podcast ya a la chingada. En 10 años. Ojalá. Primero que nos inviten a unerselio. Después de eso ya podremos retirarnos. Por eso denle like, amigos. Suscríbanse y denle click a la campana. ¡Hombre! ¡Qué dinámica trae este año, este Alan! Pero sí, eso ha ido pasando con el año. Pues empezó con todo, güey. Empezó con todo, güey. Empezó con la subida de la gasolina también. Que iba a subir la magna. Eso sí nos pega todo, cabrón. Pues subieron la gasolina, güey, los cigarros. El refresco. El refresco, güey. Creo que como que todas las golosinas o galletas también subieron. Pero sí subieron bastante, ¿no? Bueno, en general la vida ya está muy cara para este 2023. El salario mínimo también subió, güey. Ay, pero también subió todo lo demás, güey. O sea, está bien caro. Gracias al presidente Obrador, güey. Subió el salario mínimo. Sigan hablando. Oye, ¿por qué se vas? Pues yo creo que le llamó el presidente. Sí, seguramente se ha de estar descubriendo ahorita, güey. Joe Biden. De haber dicho, oye, ya me voy, chico. Algo más que le encargue del otro lado, ¿no? Sí, güey. O a lo mejor me le mandó, este, no sé, cositas, tortillas, frijoles, güey. Su encarguito, ¿no? Del tianguis. ¿Qué pasó? De aquí de la 200. Sí, güey. Luego, luego en corto, güey. Pero ya no sé ni qué nos iba a contar este güey. Porque ya ves que trae notas bien pinches lurias, güey. Es lo que dijo, que traía una nota bastante interesante. Estamos a la expectativa, güey. A checar, sí, yo también me muero de curiosidad a ver qué es lo que más quiere platicar. No sé con quién está hablando. ¿Qué te dijo el señor presidente, güey? Disculpen la salida tan trágica. Pues me mandó un comunicado. Me dijo, cambia de tema porque están de hueva estos muchachos. Haciéndole caso. Y viendo que apenas estamos iniciando el 2023, pues tengo unas notas que seguramente todos los hombres y todas las mujeres hemos usado algún día. Pues tengo las noticias y la información de qué fue lo más buscado en Pornhub, o en el mundo del porno. Ok. Y como es una empresa muy chingona y sí tienen sus reglamentos de privacidad muy marcados, pero guardan información, pues tienen algunas... Aunque recuerda que en YouTube no puedes decirlo, güey. O sea, tienes que decir el no por, al revés. Ah. ¡Pip! Ahí le pone ese editor. Ahí el no por. Ajá. El por... No, ni eso, ¿no? No. El unhub. El T-O-R-N-H-U-B. Ahora sí que no está permitido. Esa página triple letra lanzó su información. Y en esa información, ¿qué creen, muchachos? ¿Qué es lo más visto, güey? No, primero espérate, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. Ocupamos el quinto lugar del mundo en ver más no por. No, mancha. Así es. Sí, sí, sí. Pues el primero es Reino Unido. ¿Ahí está? Ok. Ajá. Yo pensé que iba a ser Estados Unidos, güey. No, ese es el segundo. Sí, güey. Ahí se van. Ajá, entre Reino Unido y Estados Unidos. Sí, es mi friend. No sé si sea la producción o algo así. De ahí sigue en tercer lugar nuestros amigos franceses. Ah, calenturiento de los franceses. No, monamá, monamá, monamá. Sí, son calenturientes los franceses. Y hasta el último nuestros amigos con Ichiwán. No, mancha. Los japoneses, güey. También. Y esos, güey, son más perversos, ¿no? Pues fíjate que más o menos, ¿eh? Perversos los mexicanos. Y nosotros en quinto lugar, dices. Nosotros en quinto lugar. Como México representando. Ya llegamos al menos ahí a las semifinales, güey. A ver. Lo que dicen es que avanzamos del sexto al quinto en un año. ¿Cómo crees? De la encerrada estuvo cabrona y caliente, güey. Caramba. Pero ¿qué tal la lectura, hijos? No, solo de menos, güey. No, mami. No, está cabrón. Pero viene algo peligroso. Que nos arroja la información de esta página triple X. ¿A qué te refieres? Que pues dice que somos muy precoces. Ok. Somos de los países más precoces del mundo al ver esos tipos de videos. ¿Por qué? Porque el tiempo natural es de 9 minutos y 54 segundos. Promedio. Promedio en el mundo. Ajá. Pues los mexicanos decimos quítate que ahí te voy. Y que ahí te van. Con 8 minutos y 45 segundos. No. Bueno, es un... Un minuto. Pero oye, a nivel mundial. Imagínate como si juntaras la Genkidama de todos esos precocillos. No, mami. De México. Todos los mecánicos. Al mismo tiempo, ¿no? Todos los mecánicos que arrojan. Ajá. O sea, sí, sí ha pegado muchísimo como que esa onda. Ahora, de todos estos güeyes del mundo, pues uno se pregunta, ¿y cuáles son las categorías más buscadas en todo el mundo, güey? No nada más en México. Pues la primera y la reina son lesbianas. Ok. De ahí siguen las MILF. Ajá. ¿Qué significa MILF? Alan. ¿Te acuerdas algo de mom? No se puede decir, pero sí. Mom in love. Ándale. Ajá. ¿No? Después, anal. Ok. Yo creo que ese lo visitas mucho. Ajá. Transgénero. Ajá. Reality, güey. Ese sí está raro, ¿no? Pues está más raro el transgénero, güey, ¿no? ¿Pero a qué se referirá con reality? O sea... Como... Como si fuera un programa de reality. O sea, que... Como lo de Big Brother y esas cosas. Ya tienes una tarea para este año, ¿eh? Buscar en esa página... Reality. Nos va a contar la próxima semana cómo le fue. El próximo año les informo. Acuérdate de pasar nueve minutos, güey. Nada más sin pedos, güey. Pues tú pasa de esos nueve minutos... Entonces, ¿sabes qué pasa? Y sí, sí es cierto lo que mencionas. Ahora sí que... Esa industria, pues, está... Es como un arma de doble filo. Porque al final de cuentas, pues, sí genera millones y millones de dólares en el mundo. Pero a su vez también causa ese como degenere hacia las personas. Y evidentemente descuidas, ¿no? Como ciertas partes de tu vida por estarle jalando el cuello al ganso, güey. Sí, pues, que estás metidísimo en esa madre, güey. Que todo gira ya alrededor de ver páginas, güey. Ajá. Incluso... Bueno, quiero platicarles como una... Anécdota. ...situación. No, no, no. O sea, lo digo en serio. Exacto, güey. En el cual unas vacaciones que me fui... Estábamos platicando precisamente así de estos temas, ¿no? ¿Qué opinábamos? Y, pues, ciertamente es eso, güey. Que hay ocasiones en las que ya repercute a tus actividades. Porque incluso tú ya estás pensando como en irte a jalar, en ir a ver qué pedo. Sí, o sea, ya no estás trabajando, güey. No te enfocas, güey. Ajá. Incluso como que tus relaciones interpersonales también cambian porque, pues, los pixeles. Entonces como que tu cerebro está ya en otro pedo, güey. E incluso se han hecho como algunos estudios en el cual se ve el cerebro en el que no consumes nopor. Y también tu cerebro en el que está lleno de cochinada, ¿no? Y las partes en las que... las prefrontales ya no están tan desarrolladas, güey. Mamá, mía. Ya arrastran las palabras. Y se te va la boca de lado. Pues mira, los de la vieja escuela también se están yendo al bote, o sea, a la basura. O sea, como los amigos, porque ahora nada más el 6% usa la computadora para buscar estas páginas o esta página. O sea, ya todo es móvil, güey. Todo es por celular. Todo, todo el consumo ya es por celular. Y además que, pues, sí se ha aumentado, hay más pagos, ha ingresado más dinero a esa industria. No dice cuánto, pero dice que hay mucho más lana. Y se están activando las áreas como de creación de contenido de ese género, pero independiente. O sea, están pagando más por el lado independiente. Si está canijo, ¿no? Ahora están las otras redes, ¿no? Que pagas tú por ver exclusivamente a una persona, ¿no? Y es una lana, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿5 o 10 dólares? Pero si nos vamos a estadísticas, por así decirlo, realmente ese consumo no es como del 100%, güey. Sino que un 20% son los que absorben esos ingresos a lo mucho de todo ese 80% que lo consume. Pero en realidad, como por ejemplo, ¿no? De la página que apenas creó el Javi de OF. Sí, OF. Ajá. Que, pues, esa cuestión en la que muchas personas creen que al momento en el que ya abren su página, a lo mejor van a empezar a adquirir como un montón de suscriptores y sus membresías y todo el rollo. Cuando la verdad, pues, no es así. Todas las que se llevan todos los ingresos, pues, ¿qué serán? ¿Un 5% de aquí en México, por ejemplo? O en Estados Unidos igual. Los grandes ingresos, ¿no? Exacto. O sea, los millones, pues, sí son muy pocas las personas. No, y aparte que también iba a cambiar, bueno, de todo esto, que iba a cambiar la forma de monetizar en YouTube y todo esto madre, güey. Porque ya lo van a hacer como en Reels. Reels. Entonces van a ser así súper cortitos. Cortos, güey. Todos los videos en cortos, ¿no? Porque ya la gente ya no está viendo los videos, güey. O sea, videos de 10 minutos todo. ¿Quiere cortos? Ya nada, güey. O sea, son videos cortitos. Entonces estaba escuchando hace rato, güey, que para que puedas monetizar, güey, te va a pedir en Reels. Te va a pedir, para que puedas comenzar a monetizar, güey, 10 millones de vistas. De vistas, güey. Uf, es un madrazote, ¿no? Sí, porque luego de repente si hay no Reels que tienen 400 mil likes, échale que sea lo triple de lo que vieron. O sea, ponle un millón. Tendrías que pegar 10 veces, ¿no? Un video así, güey. Es un madrazo. Sí, es un madrazo. No todos los videos pegan igual, güey. No como los de nosotros que están llenísimos, güey. Es correcto. Es que cada vez ves menos los videos, ¿no? O sea, tú quieres ver inmediato así de algo que te... ¿Qué pasa? Que te entretengan en un instante. Sí, solamente unos segundos. Como unos... ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto duras? Tres segundos, ¿no? No sean precoces. No sean precoces al final. No sé cuánto tiempo dures, pero pues unos 20 segundos yo creo que es un buen tiempo para ver un video y cambiarlo. Sí, en todos, güey. Ajá, en lo que caiga. Sí, estaban diciendo que te atrapan nada más los primeros tres segundos, güey. De los videos. Y le cambias. Y le cambias. Si no te gusta, tres segundos y... Y el que sigue, ¿no? Y el que sigue. Y el que sigue es el porcentaje entre hombres y mujeres que ven estas páginas triple X y es... ¿Cuánto creen ustedes? Pues el 48% son mujeres y el 52 hombres. O sea, está parejillo, ¿no? Está parejillo porque pues sí, al final es... Pues es para igual, güey. Es un entretenimiento para adultos, ¿no? No hay como tanto pedo. Donde sí hay pedos y es el aumento de las búsquedas de esta página, en México, en México, se dio el 409% de aumento a transexuales. O sea que la onda transexual está con todo. Ok. Eh, novia con ojos verdes, el 31.6% fue el aumento. Neta, güey. Sí. O sea, ¿lo buscas así? Novia con ojos verdes. Ajá. No mames. Ah, no, el 316%, perdón. Aumentó. Órale. Compañera, aumentó el 185%. Güey, pero le pones compañera. Bueno, así de ojos verdes. Pues sí, compañera de ojos verdes, ¿no? Pornel Green Eyes, ¿no? Ajá. Ajá. Juegos de rol es otra búsqueda que sí aumentó el 163%. Ajá. Y este que está bien extraño, amigos. Síguenos bien random, güey. Monjas. ¿A qué? Monjas, güey. A la banda le gusta ver a monjas follar. Sacos. Ajá. ¿Sabes qué pienso, güey? Que a veces las personas en general, o sea, no aceptan como sus... Sí, que están así bien... Sus instintos más bajos, ¿no? Bien ocultos, güey. Exacto. Entonces, finalmente vamos por el mundo utilizando esas máscaras en la que tratas de ocultar, ¿no? Esos instintos bajos en las cuales, pues, güey, es lo que es. Es sexo, es natural. Sí, güey. Yo lo veo de esa manera. Los padrecitos, güey, acá las monjas. No sé. No sé. Compañera monja, güey, ¿no? No, algo así. O sea, lo que estaba viendo es que, haz de cuenta que de los lugares donde ven más mujeres porno, es España. Ajá. Guarrillas, ¿no? España. Es que luego también ese es el pedo, ¿no? Que las comienzan a etiquetar. Y yo creo que por eso se oculta la gente, güey. Sí, claro. O sea, el momento en el que alguien te juzga, ya es donde tratas de aparentar. Donde buscan más mujeres porno es España, Bélgica, Japón, Canadá y Holanda. Ah, no. No, 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 te miento. ¿Qué estás leyendo, cabrón? Sí, no. Ucrania, no. Argentina, Ucrania, Colombia y Filipinas. Argentina. Son donde las mujeres buscan más porno. No me hagas chido. Está chido, güey. Sí, las otras son los hombres. Maldito patriarcado. Así es. Qué raro, ¿no? A ver, les dije que esos datos les iban a mover la cabeza para este comienzo del... Datos duros. Datos durísimos. Datos duros y contundentes. Exacto, culturales sobre todo. Que enriquecen. Así es que ahora ya saben. A la comunidad. Que tienes que durar un poquito más buscando. Pueden escuchar este podcast. Sí, duren más arriba de 9.50, por favor, para que México vaya saliendo en alto. Ah, esa es otra de las cosas, por ejemplo, amigos, que guache un poco. Porque en ciertos temas de lo que le comentaba, aparte de lo del cerebro, esa parte de la eyaculación precoz también. Como estás tan acostumbrado, güey, a la parte del estímulo, ya en chinga, pues evidentemente, exacto, güey. Entonces, ya no disfrutas de la misma manera, pues las relaciones normales, güey. Con una persona, ¿no? Con una persona real, exacto. Entonces, sí, está cabrón, güey. La neta. Tenguen cuidado. Pónganse chidos. Dice Allen, no se la jalen. Pues sí, yo creo que algo te va a pasar en la mente, güey, que ya nada más estás así como enfocado. Todo el día estás viendo el celular, güey. Y, pues, por algo, ¿no? Algo te tiene que llamar la atención. Crisis. Algo de pasar en tu cerebro, güey, que te late de estar viendo el celular, güey. Pues sí, sí te estimula bastante, ¿no? Pues son los estímulos. Ajá. Por ejemplo, han hecho esos experimentos con los ratoncitos cuando le dan comida y esos premiesillos donde le aprietan y les da, ¿no? Les da, les da, les da. Y en el momento en el que ellos le aprietan y ya no les da, entran como en esa pequeña crisis en la que se sacan de onda, güey. Sí. Entonces, todo esto va a partir de... Yo lo veo así, ¿no? Como fomentar gente estúpida, la neta, porque, pues, dejas de lado, como todas las demás actividades, puedes decirlo, un poco más importantes que tiene cada quien en su vida y a su vez le pones atención y tu tiempo, sobre todo, y que es lo más preciado en este mundo, güey, a pasártelo tal vez detrás de una pantalla, güey. Incluso antes de poder salir con la gente, güey, y relacionarte como era antes, por ejemplo, ¿no? Que, pues, para ligar, por ejemplo, a dónde íbamos, ¿no? Pues, que al bar, que al antro, güey, que en la escuela, que, no sé, diferentes sitios. Ajá. Y actualmente esa parte también provoca, como dices tú, el encierro hace un momento. Y luego el calentón, ajá, güey, pues, ya no ves tan necesario el hecho de salir porque ahí tienes como la gratificación inmediata. Sí, está muy perro, güey. A un click. Sí, pues, lo que estás haciendo, ¿no? O sea, estás viendo todo el tiempo internet, güey, o sea, estás haciendo como... Gastando dinero, a ver, viendo en qué te gastas el dinero, qué te vas a comprar, güey. No, y que están desarrollando un chingo de cosas para, no sé, estar todo el tiempo en el celular, güey. O sea, hacer tu avatar y estar metido ahí, güey. Sí. Está cabrón, ¿no? Eso, güey. Pues, entretenganse en otras cosas. Es correcto. Pero, pues, también te lo mandan así todo, güey, que todo tiene desarrollo así de... Pues, que eres un avatar, güey, que vas a ir a trabajar y todas esas cosas y que... Pues, puedes diseñar hasta tu avatar, güey, que el trabajador, o sea, que... De hecho, ya piensan que así va a ser el trabajo, güey. El metamundo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El trabajo? Ajá. No, mames. Sí, güey. Sí, ya no vas a ir a checar como Pedro pica piedras y... Ya va, ya va tú. Ajá. O sea, que va a ser como tu... O sea, que va a ser como tu... O sea, que va a ser como tu... Pues, sí, tu... Sí, tu muñequito, güey. No sé cómo se diga esta madre, güey. Avatar. Tu avatar. Ajá. Que va a ser llegar a la oficina y que ese muñequito va a ser tu trabajador. O sea, tú... Te separas y chingan a su madre. Hola, ¿cómo están? Exacto, güey. No manches. Desarrollo de toda esa tecnología, güey. Qué loco. Qué loco. Pues, así empezamos el 2023. Alan, ¿algo más que agregar? Pues, nada. Sean felices. Disfruten el año. No se la jalen día a día, güey. No, pues... Salgan a la vida, güey. Disfruten, amigos. El aire está chido. Toquen pasto para que no tengan pedos. Salgan y toquen pasto. Jorgito, ¿algo más que agregar? Nada, pues, buen inicio de año y... Pues, gracias por vernos. Exacto. Buen inicio. Cuídense todos. Denle like. Denle like. Gracias. Bye.